Oiga, oiga, atención país, dale El más rápido que haya montado Es la rabia En serio Eres veloz Pues Francesco es tres veces veloz Francesco es tres veces veloz Mi hermano Esto pasó a otro nivel Se murió el diablo Música por favor Felicidades que he ganado ¿Cuánto fue que te dejaron? Me dejaron mil para beber ¿Cuánto fue que te beben? El dihazo ¿Qué pasó? El frío no ganaba porque no servía Queriendo la rabia Se lo partimos el culo de la fresa Se lo partimos un jabón también Abren ahora Abren lo que hablaba Dale, dale Va a estar prendido siempre ¿Te avisas? Ey, nada, ¿le acompá el mágine andaba? Traba el culo Mentira, mentira Mentira, mentira No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Y cómo es mejor? ¿Con cuál no? Con los punteos de arriba Ustedes tienen como 30 motores ¿No hay alguno? Yo no corro con el chávez ¿Y si se llama el peito con ustedes mejor? Sí, fue la lucha al mundo ¿Qué? ¿El hueso? Ok, ya quedan callados ¿Y qué? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal!